Amigos, muy buenas noches. En La Paz seguimos hablando de las lluvias porque las represas, luego de llegar al 100% de su capacidad, comienzan a rebalsar. Es el caso de la represa Jampaturi. Esto genera zozobra en los barrios que han sido afectados por las inundaciones. Enseguida los detalles. Y desde Santa Cruz estaremos hablando de la despedida al doctor Erlan Bacadíez. Fue un momento donde se concentraron sus familiares, colegas y también amigos para poder honrar su legado. Y a pesar de que ya no esté con nosotros, será una influencia para la comunidad. En Cochabamba se vivió una lamentable tragedia. Dos pequeños niños que se encontraban jugando cerca de un río fueron sorprendidos. Lamentablemente debido a las lluvias, los niños fueron llevados por esta riada. Horas después se encontraron los cuerpos. Nos vamos a estar con todo esto más adelante. Y en los deportes, si viene la jornada de clásicos, sobresalen, por supuesto, el Bolívar Díez Tronguez, el Oriente Blumen y el Aurora ante Bilzerman. Esto y mucho más tendremos en esta edición porque al día está de impacto. Mi hijo iba como una bandera. Violentos motoladrones. Muy bien, terminó el ampliado nacional por parte de los campesinos. Están dando un plazo al gobierno para que finalmente acabe el plazo de los magistrados prorrogados. ¿Podrá ser que Bolivia vuelva a los bloqueos? Esto vamos a ver más adelante. En otro caso, también vamos a estar hablando de la semana de incautación sobre el operativo. Y le vamos a presentar el informe que ha realizado el operativo de narcóticos en el trópico de Cochabamba con el operativo denominado Alcón 2. Y una noche increíble es la que se vivió ayer en la gala de los premios Lo Nuestro. Más adelante te voy a dar absolutamente todos los detalles de los artistas que más han destacado. Mariluz y John son dos pequeños niños que se encontraban jugando. Lamentablemente fueron sorprendidos por una ría. Ha sido una desgracia. Han sido arrastrados lamentablemente por la fuerte lluvia que ha caído. Era cerca de las 3 de la tarde cuando dos hermanitos, Mariluz de 6 años y John de 11 años, salieron de su casa rumbo al río de su barrio, el río Jarcamayú. Y pasó lo inesperado. Ellos estaban pasando ese río donde han sido arrastrados lamentablemente por la fuerte lluvia que ha caído. Como empezaba a llover de la escuela viniendo, se han escondido bajo el puente. De ahí nomás ha aparecido harta agua. El cuerpo de la pequeña Mariluz fue encontrado a un kilómetro del incidente. Es muy peligroso. Una vez ya arrastró un 010 y aún así han hecho un puente chiquitito. Todos los niños, nuestros niños siempre pasan por ese río a pie. A la escuela van. Familiares y vecinos no están permitiendo de que el cuerpo de la pequeña Mariluz se ha trasladado hasta el Instituto de Investigaciones Forenses. Han procedido a retirar el cuerpo del vehículo de homicidios hacia un taxi particular. A más de 15 kilómetros de la zona de Uxpa-Uxpa, en medio de esta palizada, en el río Tamborada, fue encontrado el cuerpo del pequeño John. Me encontraba ahí en el agua. Gracias al corso que había, la rama. La rama la tuvo. Si no, yo le iba a llevar al niño hasta allá. ¿Cómo estaba el pequeño? Guarante, sin vida. Sin ropa, sin nada. ¿Dónde hubiese ido? Hasta aquí había entrado a escatar el bombero. ¿Casi la llevó al agua? Estiren, estiren la rama. Una terrible tragedia. Toda una familia sufre. Ellos eran dos de los cuatro hijos de Don Caldo. Él, junto con su esposa, no pueden creer lo que pasó. Él, junto con su tío, ha ido a jugar al río. A su casa, su tío, ha ido a jugar con su tienda, su tienda, con ella, vamos a jugar. ¿Serán salidos los niños de la caca? Dos de la tarde. ¿Qué es lo último que le han dicho a ellos? No estamos haciendo momento, por favor, permiso también, me ha dicho. Vamos a comer algo, me ha dicho. No, y me, me ha dicho. Un rato será un descuido, había ido al río, ha empezado a llover y agua ha aparecido. A los dos, a los dos, a mi niño, a mi niña. Quisiera pedir ayuda para enterrar a mis babotas. ¿No tienen dinero, señor, para enterrar? Yo pago al banco. Mensual cubro mis gastos. Al banco pago. Ahora lo que me pasa. Quisiera pedir ayuda para enterrar a mis babotas. La semana de la incautación. ¿Será que vuelven los bloqueos a Bolivia? El día de hoy se llevó a cabo un ampliado nacional de campesinos, donde dan un plazo de 15 días al gobierno para realizar el cese de los magistrados prorrogados. El mandato es hacia Lucho y David Choquebán. Este ampliado ha determinado que solucione el tema combustible, económico, dólar. No soluciona que se aleste sus maletas para irse como Gonzalo de Sánchez. Vamos a decir clarito. Los magistrados prorrogados tienen 15 días y 15 días más tienen. También los asambleístas del Estado plurinacional demandan a sus magistrados prorrogados. No mandan. Va a volver el bloqueo nacional de caminos. El Tribunal Supremo Electoral, Poder Ejecutivo y Legislativo no deben intrometerse ni deben proscribir la personería jurídica del MAS, mucho menos inhabilitar la candidatura de nuestro comandante Evo Morales Aymar. El Tribunal Supremo Electoral al Congreso de la OCAEñe debe resolver, debe dar esa solución, la Liga de las, reconociendo a la cabeza de nuestro comandante Evo Morales como dirección nacional. Muy bien, vamos a hablar del caso de Sarai, de la pequeña niña de tan solo 10 años que lamentablemente perdió la vida por una presunta negligencia médica en una clínica particular. ¿Quién fue el que recetó el medicamento? El día de hoy se presentó a declarar el doctor Escucho. ¿Está dispuesto a dar su versión, a apoyar, para que esta muerte se pueda esclarecer? Claro que sí, es mi compromiso con la familia desde el principio y yo he venido a eso. ¿Y en algún momento el abogado de la familia aseguraba que había una receta médica que usted habría expedido para que se pueda suministrar ese medicamento? ¿Fue así, doctor? Absolutamente. Todas las indicaciones se dan en la historia clínica, en las órdenes médicas. No hay recetas, hay expedientes clínicos. ¿En el expediente usted colocó de que se inyecte este medicamento a esta persona? Voy a declarar, como les he dicho, todo lo que esté concerniente al caso, pero quiero hacer caso a esto, no puedo declarar de una menor sin la autorización de sus padres. Después de dos horas de haber prestado declaraciones, el traumatólogo que atendió a la pequeña Saraí el pasado 10 de febrero se retira hacia su domicilio. ¿Usted está dispuesto a colaborar? Seguro que sí, seguro que sí. ¿Qué fue lo que pasó ese día? Todo eso está declarado a la fiscalía. ¿Usted suministró ese fármaco? El doctor ha prestado la cooperación en todo el asunto que se requiere para el esclarecimiento de la verdad. En ese marco, considerando que es una menor la que estimuló lucra en cuanto al caso, no podemos expresar y expedir alguna opinión pública sin la autorización de los padres. El día 10 de febrero, lastimosamente, se puso mal la niña. Le llamaron a él y él, según su declaración, dice que él ha indicado que le ponen un medicamento apto para sus vómitos y no así para el corazón como lo han inyectado. Él ha manifestado también claramente que la licenciada le había indicado de que, lastimosamente, se le ha inyectado un medicamento que no le correspondía. Aceptó su culpabilidad, pero lo que se tiene que saber es quién es este médico que le ha recetado a que le ponga ese medicamento. Por ahora no se tiene en claro quién le dio la instrucción a la enfermera de poder inyectar ese medicamento. Lastimosamente no tenemos el nombre completo ni quién es el médico quien le habría instruido a que ponga ese medicamento a la enfermera. Estuvimos esperando esta declaración informativa del doctor Barzán. Salieron muchos nombres, ha mencionado muchos nombres de médicos enfermeras y asimismo del directorio o propietarios de la clínica de quienes va a existir responsabilidad con las que se va a ampliar con toda seguridad este proceso. Ya pasaron 13 días de la muerte de Sarai. Los familiares llegaron hasta la fiscalía. Piden que se aceleren las investigaciones. Mi niña salió de la cirugía, sana, camina, hablando, siguiendo, pidiendo eso a mi casa. Sí, tenía que irse ese día mismo de alta, dijo el doctor Barzán. Tiene enfermeras licenciadas que no saben. Me lo han inyectado un medicamento que no era para mi niña. En vez de sanar, me lo han matado. Al ser vez, no era lo que ella le ha dado. Era otro medicamento que figura en su historia. En la historia que el doctor Barzán no le dio en ningún momento. En cada cambio de turno siempre hay una llamada al doctor Barzán. Pero en ningún momento no le llamó y le inyectaron a mi amiga ese medicamento que no le corresponde. Yo pido una disculpa al doctor Barzán por las cosas que hablé, mi señora. Yo pensábamos que usted la ha hecho, pero no. En su declaración está a nuestro favor, doctor. Gracias. Es decir, que la enfermera es la que decidió inyectarle ese fármaco. Sí, la enfermera y la licenciada. Ya tenemos los nombres que el doctor nos dio. Denuncia, informa, colabora. Da a conocer lo que te interesa. Porque a nosotros como Red Bolivisión nos interesa saber qué es lo que ocurre en su zona. No se olvide que puede hacernos llegar su queja o denuncia en imágenes o videos a través de nuestro número que lo encuentra en pie de pantalla. En esta ocasión, desde Aracachi, nos han llegado estas imágenes. Pues en esta comunidad de Arani, el río ha incrementado su caudal debido a las lluvias que han estado en los últimos días. Los comunarios se encuentran muy preocupados, pues esperan que no ocurra tragedias debido a esta situación. Piden que se realicen controles, por favor, en el lugar. Y también tenemos que hacer un aviso de bien social, porque en esta ocasión nos han hecho llegar imágenes de esta perrita que se ha extraviado desde el mes pasado. La familia se encuentra muy triste, ya que esta perrita tiene más de 13 años y requiere de cuidados especiales, pues está perdiendo la vista. Por favor, cualquier información, cualquier referencia que usted tenga, comunicarse al número que encuentre en pie de pantalla. 77 018 18 7. Se dará excelente gratificación. Muy bien, Fabiana, no sé si usted quizás se acuerda de lo que pasó en la asamblea. Sí, realmente fueron unos momentos muy bochornosos los que se vivieron ayer. Así es. Se jalaron hasta los pantalones, imagínense. Todas las imágenes nosotros las tenemos acá. Así es. Gracias, presidenta. Orden a la sala. Ay, nuestra asamblea legislativa. Póngase cómodo porque empieza nuestro sector de momentos, en esta ocasión en el Pleno de Diputados. La diputada Gloria Calizaya está muy molesta con el diputado Ormachea. Quiere que se levante de la silla. Tratan de hablarle, que no se enoje, pero ella no entiende. Miren cómo me dejó la ropa, dice el diputado. Mientras a un lado, ella ya ha encontrado nuevos rivales. Aún no lo empuja, pero ahí viene una retadora, quien parece le puede hacer frente. Le saca la manta, pero no logra subir. En la testera siguen los manotazos. Al parecer la diputada Calizaya puede con todos. He ido al IDIP, voy a presentar mi denuncia penal contra esta diputada. Mereces perder tu curul. Eres una vergüenza para todas las diputadas. Hablen pues, colegas del MAS. Y bien dicen que del odio siempre puede salir algo positivo. Y en este caso con muestras de cariño que no le gustaron a la diputada. Si no, escúchela usted. Y me empieza a mandar besos, ¿no? Me manda besos y me hace así el corazón con su mano. Yo no soy tu mujer ni tu enamorada, mucho menos tu chola. A mí no me vas a tratar. Realmente es triste, lamentable. Es lo que muchos piensan. Seguramente, diputado, pasaban las horas de debate, pero los problemas seguían. En esta ocasión mire al lado izquierdo de su pantalla la protagonista, la diputada que viste abrigo café. Quiere pasar a toda costa, mientras que en viste de color plomo hace todo para que no ocurra. Después de tanto forcejeo se ha logrado meter, pero quiere que su compañera también pase. Empiezan los manotazos y empujones. En los curules lanzan y rompen papeles. Todo era una confusión en el lugar. A mí me paga el pueblo y de mi trabajo, ¿ya? Y sí, sabemos de qué manera están trabajando nuestros parlamentarios. No nos queda ninguna duda. ¡Son electrónicos! ¡Está haciendo fraude! Pero si usted se pregunta si hay más, aquí está la respuesta. Vean la velocidad de los diputados para llegar a la testera. ¿Qué quieren hacer? El diputado Ormachea a toda velocidad, pero ¿qué pasó ahí? Por el respeto que se merece en nuestro público censuramos este momento, pero todos los presentes y quienes editaron este material vieron en su totalidad lo que ocurrió. Casi lo dejan sin ropa interior. En la parte de atrás otra vez protagonista, la diputada Callizaya. No quiere perderse estar en momentos, forcejeando, utilizando los brazos a cada instante. Nadie se quiere perder este instante. Están tan inspirados que hasta practican llaves de pelea y saltos acrobáticos contra sus oponentes. Aparecen más retadoras en el ring. Digo, en la testera que ya se nota. Está totalmente llena. Siempre están los buenos amigos, aquellos que te alientan y la diputada Callizaya tiene a una de ellas. Le da agua, le dice, bien hecho, lo diste todo y así son las cosas. Ya no hay sombrero, no hay manta, pero sabe que hizo algo por el país. Y como era de esperarse, tantos momentos, tanto trabajo, hace que nuestros asambleístas terminen cansados. Acá todos los bolivianos vimos el esfuerzo que le ponen en cada sesión y créanos que lo reconocemos totalmente. ¿Qué le ha parecido? Nos vemos la próxima con otro episodio de Momentos, que espero le hayan gustado. ¡Qué increíble realmente! Y pensar que todos ellos son nuestros representantes, Luz. Así es, Fabiana. ¿Qué te parece si vamos a escuchar lo que dicen los contrincantes? No, perdón, los representantes. Escuche. La diputada Callizaya ha golpeado a varios diputados, ha tirado al piso al diputado Astorga, lo ha hecho rodar por las gradas. A mí me ha hecho sangrar las manos. La diputada Salles le ha roto la nariz y hay un informe forense al respecto. Tiene baja de cinco días la diputada Salles y esta persona realmente es un ser indeseable para la Cámara de Diputados, la diputada Callizaya. ¿Qué les va a decir a todos que le estamos discriminando, que le estamos acosando, siempre se va a hacer a la víctima? Usted ve en sus palabras, evidentes, cómo humilla a nuestra presidenta en ejercicio, que estaba habilitado. No es que Huaytari se ha ido de viaje, sino está habilitado su semana regional. El señor es agresor, siempre agrede a quien quiera. No tiene miedo de tocar a una mujer, cuantas veces lo hizo. ¿Cómo voy a estar yo jaloneándole cuando se agarra como araña? Yo me vine, por favor, vayan, sentarse, déjenme llevar la sesión correspondiente. Y posteriormente yo me vengo a sentar al curul y él se sienta y le da la palabra a la señora Tatiana Áñez, a la diputada, y pide, habla, pide lo que es un minuto de silencio. Se ponen todos como fueran directorio. El directorio para eso se nombra. Lo que nosotros hemos hecho ha sido tomar la testera, porque no han cumplido con el orden del día que ha propuesto la mayoría de la Cámara de Diputados. Le ha escupido en la cara a la diputada Salles. Eso es lo que ha hecho la diputada Calizaya. Le ha escupido en la cara. Tenemos las grabaciones. Después de jalonearle yo me vine al otro lado, ¿no? Me vine, pero todos estaban como fueran directorio. Al diputado, no me acuerdo, Astorga Cruz, le agarró, a empujones sí le he bajado, pero no es como él dice, ¿no? Ucha, lo magnifica, ha hecho rodar, dice. No, yo le he empujado, en dos empujones le he bajado las gradas y posterior viene la señora. No viene corriendo. Le digo, no va a subir usted tan bien. Aquí ya están muchos. Déjeles llevar la sesión. No moleste, no moleste. Le digo, entonces me doy la vuelta y ya nomás de atrás me golpea. No, entonces yo me he dado la vuelta porque a mi cara me ha querido venir a rascar. Me doy la vuelta, le doy empujón. Yo pienso que en eso le haya roto el tabique, como dice, le ha roto el tabique. Ni siquiera le he sopapeado ni le he puñeteado. Solo le he empujado con mi brazo. Han abusado de nuestras diputadas, de la diputada Nayar. Mira cómo ahí en imágenes vemos lo que le están haciendo. Entonces no se puede comparar en absoluto. Es un absurdo comparar lo que dice la diputada Calizaya, que es una impresentable y una infumable. No, y se siente ahí al frente, yo estoy también a su frente, y me manda besitos, yo estoy sentada. No, yo estoy sentada y me manda besitos. Me manda y me hace el corazón así con sus dedos. Yo dije, ¿qué te pasa? No, por favor, no estés molestándole, le dije, ¿no? Porque está casi cerca. Pero si quieres, si quieres, así, ¿no? Entonces yo dije, ¿qué cosa siempre quiere? No somos niños, somos autoridades que vaya a mandar a otros lados sus besos correspondientes. En Instante C, al día. Han logrado encontrar cuatro laboratorios. La semana de la incautación. Y atención, porque si te perdiste el galardón de los premios Lo Nuestro, hoy en el especial de redes te cuento todos los detalles. El minutito. Muy bien, hablamos sobre las elecciones judiciales y queremos saber cuántos postulantes ya se han presentado. Nos vamos inmediatamente hasta La Paz junto a Cristian para que nos brinde este informe. Cristian, te escuchamos. Cumple el cuarto día y existe solo un postulante para lo que significa justamente los candidatos y candidatas rumbo a las elecciones judiciales. Mañana se estará atendiendo a partir de las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Mediodía. Importantes datos que usted puede tomar en cuenta ya acá en la asamblea que, por ejemplo, han habilitado estas pancartas donde se tienen ya todos los requisitos específicos, conjuntamente los documentos de respaldo, tanto para el Tribunal Agroambiental como también los requisitos específicos para el Consejo de la Magistratura. Pero además también se han habilitado códigos QR que tú lo puedes observar acá para que la gente pueda escanear con el celular y también va a tener lo que significa todos esos requisitos que usted requiere. Así que mañana, sábado, se va a atender a partir de las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía y ya a partir de la otra semana, entre lunes y viernes, la atención es de 8.30 a 12 del mediodía, de 14.30 a 18. Solo hasta el día de hoy se ha presentado un postulante. Muy bien, Cristian, muchas gracias. Así como lo escuchó, solo se ha presentado hasta el momento un postulante. Vamos a estar con esto más adelante. En otro tema, vamos a cambiar completamente de información. Los vecinos lo salvaron, así es, un pequeño recién nacido fue encontrado por parte de los vecinos de El Recreo. Gracias a ellos, bueno, el pequeño se encuentra bien. Él fue encontrado en un lote baldío. En el barrio San Martín, zona El Recreo, encontraron a un bebé de pocas horas de nacido abandonado en un lote baldío. Inmediatamente lo trasladaron a un centro de salud y posteriormente dieron parte a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia. Se manifiestan los médicos que al momento de llegar el recién nacido, él mismo había sido encontrado en un lote baldío con cercanías a un canal y que había sido advertido por la presencia de perros, los cuales los vecinos tienen una alerta vecinal y se encontraron con esta dramática acción, en donde evidencian a un niño de tan solo una hora de nacido, el mismo que aún tenía el cordón umbilical mal cortado. manifiestan de que al momento de llegar al hospital, él tenía un color azul debido a la una hora aproximadamente que estaba expuesto en el lugar. Sin embargo, le hacen el procedimiento correspondiente, la reanimación y el niño está, el recién nacido está estable. Le han hecho también los laboratorios para descartar alguna enfermedad que tenga. El niño está saludable, ¿no? ¿Qué indican los vecinos? ¿Vieron a alguien quizás por la zona? Exactamente, ¿no? La vecina que se contactó con nosotros, como le dije anteriormente, tienen un grupo de alerta vecinal. Ellos manifiestan que momentos antes de que se encuentre al recién nacido en este lote baldío, habían visto pasar en una motocicleta a una persona mayor de edad con una adolescente, la misma que estaba cubierta el rostro, ¿no? Y que ellos pueden advertir que no son del lugar, ¿no? Entonces, ellos creen y presumen que el adolescente que estaba en esa motocicleta puede ser la madre del recién nacido. Mi hijo iba como una bandera. Violentos motoladrones. Un estudiante que retornaba a su casa vivió momentos de terror. Esto debido a violentos motoladrones. Vea bien lo que sucedió. No pudieron controlar la moto y mi hijo iba como una bandera de un lado para otro lado. Estos individuos aceleraron la moto y lo arrastraron aproximadamente unos 90 metros. Hemos llegado hasta la calle Roncal de la zona norte de la ciudad de Cochabamba. Y era un estudiante quien estaba caminando por este sector y, sorpresivamente, fue sorprendido por dos motochorros. Se nota que obviamente se aferró tanto al individuo que no lo soltó y como ellos aceleraron, no pudieron controlar la moto y mi hijo iba como una bandera de un lado para otro lado. ¿Qué intentaron robarle a su hijo? Simplemente un celular, simplemente un celular. Y por un celular estos pueden provocar cosas más graves, ¿no? El estudiante fue arrastrado por aproximadamente una cuadra hasta que chocó con esta jardinera metálica que aún se encuentra dañada. Posteriormente, los motochorros perdieron el control y cayeron a cinco metros de este lugar. ¿Qué tipo de lesiones tiene su hijo? Bueno, él tiene un golpe, tiene golpes en las rodillas. Él tiene la rodilla maltratada. Tiene un golpe en la parte, en el dorso, en la parte central de su cuerpo, que es lo que él ha chocado con la jardinera. Solo escuché que se chocó justo con ese cartel de allá y yo pensé por eso que se habían chocado, pero no habían estado robando y creo que corrió un señor y por eso se detuvieron ahí. Al percatarse de lo sucedido, varios vecinos salieron y lograron socorrer a este estudiante y lograron reducir a los motochorros en este sector. Terribles imágenes las que acabamos de ver. Afortunadamente, este estudiante de 14 años simplemente tiene lesiones leves, estos golpes como nos estaban comentando. Pero vamos a revisar paso por paso qué fue lo que sucedió. Ahí vemos en imágenes, en la parte de atrás, ya cuando el joven está siendo arrastrado por la motocicleta. Las personas que están en el lugar están viendo. Ahí vemos a los dos motoladrones que están arrastrando a este estudiante que está aferrado a la polera de uno de ellos. Finalmente golpea contra esta jardinera de metal. Posteriormente los dos motoladrones caen al suelo. Bueno, el joven en el momento de adrenalina lo agarra uno de ellos. Ahí vemos la pronta acción, la pronta respuesta por parte de los vecinos que en ese momento van a detener estos ladrones. Esto, también un taxista vemos en imágenes que para el auto incluso y baja a ayudar. Una situación muy complicada. El joven, el estudiante circulaba por la calle Simeón Roncal, cercanías del parque Lincoln de la zona norte de Cochabamba. Bueno, las cámaras de seguridad han captado este incidente y como el menor de edad se agarra y es arrastrado por alrededor de 90 metros. Es un estudiante, es un escolar, mucha violencia. Pese a que quizás algunas personas, bueno, dicen que está poniendo en riesgo su vida. Uno no sabe en una situación así. Quizás ha sido una reacción del momento. Es tan solo un joven de 14 años quien sabe la situación también como ha sido sorprendido. Una situación muy complicada que todo ha quedado grabado en estas cámaras de seguridad donde se están pudiendo ver. En plena zona norte de la ciudad. Aquí también se va a observar, bueno, el momento en que también los vecinos se acercan. En esta pronta acción de ver ya al joven que prácticamente cae, todos estarían sorprendidos. Ahí vemos la motocicleta ya de los ladrones que, bueno, se quedó en el lugar. La gente se fue acercando. Ahí vemos los dos motaladrones. Fueron reducidos por los vecinos. Estas son las imágenes, bueno, de las personas que se encontraban en el lugar. Ahí vemos ya cuando la policía va llegando. Excelente reacción de los vecinos. Sin embargo, el daño ya estaba hecho para el menor. Imagínense el trauma, el temor, los golpes también. Gracias a Dios el menor se encuentra bien de salud. Sin embargo, la inseguridad continúa en nuestro departamento. Muy bien, es momento de hablar de lluvias y desastres. Vamos a escuchar el informe por parte del viceministro de Defensa Civil. En términos sencillos, ¿qué nos trae el fenómeno del niño? Por un lado nos trae sequía en un sector y en otro sector nos está trayendo intensas aguas y, por lo tanto, inundaciones. Esas son las características del fenómeno del niño y eso lo estamos sintiendo. Pero paralelamente a eso, producto del cambio climático, se están sobreponiendo eventos, granizadas, tornados y no se descarta movimientos sísnicos. De manera que esta sobreposición de eventos es lo que está caracterizando en este momento el estado de situación de desastres en nuestro territorio nacional. En términos de inundaciones y lluvias, el departamento más golpeado en este momento es el departamento de La Paz. Les comparto algunos datos. En términos nacionales, ya son ocho los departamentos que están sufriendo inundaciones. La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Potosí, Chupisaca, Tarija, Beni y Oruro. Muy bien, vamos a revisar ahora las cifras de los desastres. Si me acompañan a ver, el niño en Bolivia, el fenómeno del niño, son ocho departamentos que se ven afectados en todo el país. Los más graves, La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Cifras de lluvias y desbordes. Son 63 municipios afectados en todo el país. Cinco ya se han declarado en desastre y dos están declarados en emergencia. Continuamos y el impacto de las inundaciones. Son 184 comunidades en todo Bolivia que están afectadas. 6.247 familias, más de 5.262 familias damnificadas. Y también vemos el impacto de las inundaciones. 171 viviendas se han visto afectadas. 446 están destruidas. Hasta el momento hay 40 fallecidos desde noviembre hasta la fecha. Desde que comenzó esta época de lluvias, son los datos a nivel nacional oficiales brindados por el Ministerio de Defensa Civil. Sin embargo, también hay granizo devastador. Estamos hablando de 15 hectáreas en cinco comunidades de vaca que se han visto completamente tapados debido al granizo. O sea, totalmente ha afectado a la producción, más que todo a papa, haba, oca. Ayer hemos ido a inspeccionar con técnicos de la gobernación. Personalmente yo he ido a ver cómo ha afectado, pero sin embargo, mira, los compañeros están muy preocupados. También muy, están, algunos compañeros están llorando porque ha perdido, estaba en plena florecimiento las papitas. Las papitas, ¿lo ve? Pero en milar, algunos, por lo menos, unos 15 hectáreas o más. Por lo menos, unos 150 familias. Fuerte, casi medio metro. Medio metro, ha tapado siempre la producción, ¿no? ¿Qué tiempo habrá realizado la anconcia? No, no, es mucho, casi medio, en unos 20 minutos será. Mientras que en algunos sectores se están registrando inundaciones, en otros se están sufriendo debido a la sequía. Es por eso que en Cochabamba se llevó a cabo el tercer bombardeo de nubes, que fue el más exitoso. Hoy se sobrevoló el Valle Alto de Cochabamba. El ejercicio aéreo duró una hora y media. Según Defensa Civil y el Cenami, se realizaron 42 disparos con yoduro de plata. La formación de nubes fue propicia para esta tarea. La estimulación fue dirigida a siete municipios que han tenido pocas precipitaciones. A la hora del bombardeo, llovió en Ansaldo, en Otalta y Tarapa. Y bueno, una delegación de Potosí llegó hasta Cochabamba para poder presenciar el bombardeo de nubes. En el departamento de Potosí se puede decir que son 39 municipios declarados por sequía. ¿Emergencia o desastre? Por emergencia y también por desastre. También se tienen declaraciones por déficit hídrico, y la cual nosotros hemos prevido que se realice la estimulación de nubes aquí en el departamento de Potosí. Hay poca presencia de precipitaciones pluviales, más en la ciudad de Potosí, en la ciudad capital, que se tiene un déficit hídrico por debajo del promedio que se está presentando hasta ahora. Mayormente en las lagunas del Caricari, ¿no? Sí, también se tiene la producción de la sequía que va afectando los cultivos de maíz, haba, papa y maíz del departamento de Potosí. Estamos a la región del norte, centro y sur también. Ahí es donde estamos enfocándonos para que se realice la estimulación de nubes. En Instante C, al día. Han logrado encontrar cuatro laboratorios. La semana de la incautación. Redes, a día, a día. Ahora sí comenzamos con el especial de redes y le habíamos adelantado que vamos a hablar de la premiación de los premios Los Nuestros. Es edición número 36. Sin duda alguna, lo que más ha captado la atención de todos ha sido la presentación de las argentinas Emilia Mernes y Tini. Pues ambas presentaron su tema denominado Original. ¿Qué fue lo que impresionó al público? Que al finalizar este espectáculo se dieron un beso. Escuchemos la reacción de la gente. Otro de los artistas que ha llamado bastante la atención ha sido Chayanne porque él se llevó el galardón a Mejor Canción Pop del Año con Somos Tú y Yo. Se ha visto bastante emocionado al recibirlo por parte de su hija y su sobrina Lele Pons que es creadora de contenido. Escuchemos lo que él dijo. Es especial porque ella es mi hija y ella es mi sobrina. Entonces recibirlo, recibirlo de las manos de ellos es de verdad muy grande. De verdad es un placer estar con todos ustedes, con mis compañeros artistas, con el público presente, con el público que está a través de la pantalla. Les mando todo mi cariño agradecido con todo lo que me han dado en el trayectoria de mi carrera. Y ya que estoy emocionado también les puedo decir que después de cinco años voy a hacer gira. Empiezo en agosto y espero verlo. Los quiero. Buenas noches. Gracias. Y si ustedes son fans del grupo RBD seguramente están muy molestos por lo que ocurrió. Pues a los dos integrantes que se dieron cita en Miami para poder presentarse en los premios lo nuestro no los dejaron ingresar. Esto debido a una mala organización o porque tenemos que comentarles que les habían dado unos boletos equivocados. Ellos al parecer no tenían un espacio, no tenían sillas ni mesas correspondientes, pese a haber estado nominados a mejor grupo pop de el año. Hola a todos los seguidores. Pues aquí estamos, salimos de premios lo nuestro. Al parecer no vamos a estar con ustedes porque nos dieron unos boletos equivocados y al parecer ya no habían mesas. Esto es algo que me sorprende un poco. Pero bueno, al parecer una organización extraña. Ya nos vamos a cenar. Nos vamos a ir a cenar. Pero bueno, los nominados no pudieron entrar al evento porque no tuvieron. Ahí veníamos a Christopher Uckerman justo junto a Cristian Chávez que estaban hablando mediante sus historias de Instagram. Así se han pronunciado y los más molestos precisamente han sido los fanáticos de RMD. Pero tenemos que cambiar completamente de tema porque una de las artistas con más dominaciones también ha sido la colombiana Karol G. Así que queremos comentarles que no se ha podido presentar en esta premiación pues se encuentra actualmente de gira en Latinoamérica. Con esta gira denominada Mañana Será Bonito. Ella obtuvo nueve galardones superando a Bad Bunny, Maluma y Peso Pluma. Sin duda alguna Karol G es bastante querida no solo en Latinoamérica sino a nivel mundial. Muy bien, es momento de revisar las noticias internacionales. Y qué es lo que pasó en España, en Valencia. Se registró un incendio de grandes magnitudes. Así como lo ve, este es un edificio, un condominio residencial de 14 pisos que prácticamente ardió en llamas en cuestión de minutos, cuestión de horas. El incendio provocó una enorme columna de humo visible desde varios kilómetros de distancia. Debido a que el incendio se propagó de manera muy rápida, muchos residentes lamentablemente se han quedado atrapados. Hasta el momento hay 10 personas que han perdido la vida. Vean estas imágenes. Ahí veíamos a las personas siendo rescatadas desde sus balcones porque no tenían forma de cómo huir, no tenían forma de cómo salir. Lamentablemente entre los fallecidos hay toda una familia entera que debido al inhalar el humo perdieron la vida. Serían dos esposos y sus dos pequeños hijos menores de edad. Pero ¿por qué se provocó este incendio de esta manera? Este edificio fue construido en el 2005. Sin embargo, la edificación no contaba con los reglamentos. Tampoco es que tenían los reglamentos de los materiales. No cumplían con los reglamentos de materiales anti-incendios. Es por eso que la fachada de este edificio que tenía como alternativa para evitar que el edificio sea tan caliente, para brindar una ventilación al edificio, hicieron como una doble capa. Lamentablemente eso sirvió como una chimenea. Una chimenea que hizo que el fuego se propague de esa manera. En tan solo horas todo el condominio se prendió fuego. Y lamentablemente, bueno, esta es la situación que vivió España. Y del fuego nosotros nos vamos inmediatamente hasta el agua. Porque también Ecuador está viviendo situaciones muy complicadas. Se están registrando inundaciones en diferentes lugares. Vea estas imágenes. Las casas están prácticamente casi topadas. Ya se han registrado hasta el momento 6 personas fallecidas y más de 20 mil personas afectadas. 50 casas completamente destruidas. Se están declarando en estado de emergencia. Piden ayuda pronta, no solo al país, sino también a nivel internacional. Esas son las imágenes. Vea cómo las personas tienen que estar caminando. Todo esto debido al cambio climático y al fenómeno del niño que está provocando. Intensas lluvias e inundaciones en diferentes lugares. Así también los animales son rescatados. Vean este cerdito que también está siendo rescatado debido a las inundaciones. Muchos animales han muerto. Cultivos que se han perdido. Y familias que están completamente desesperadas porque lo han perdido todo. En Instante C, al día. No han logrado encontrar cuatro laboratorios. La semana de la incautación. No han logrado encontrar cuatro laboratorios. La semana de la incautación. Así es. Ahora vamos a escuchar el informe realizado por partes de narcóticos. Por parte del operativo Alcón 2. Dos millones de afectación al narcotráfico, entre otras cosas. Vean. No han logrado encontrar cuatro laboratorios. Una pista clandestina, una avioneta que ha sido secuestrada, la presión de dos personas. Entre todas las fábricas y todos los laboratorios que hemos podido encontrar y que en este momento están siendo destruidos, trabajarían alrededor de 95 personas. Y con todos estos operativos dentro del plan y la orden de operaciones denominada Alcón 2, hemos afectado al narcotráfico con más de dos millones de dólares americanos, el secuestro de dos armas de fuego, el secuestro de una avioneta y así también el secuestro de más de 200 kilogramos de clorhidrato de cocaína. Son 10 paquetes de droga que fueron encontrados en estos operativos, pero van a realizar la prueba de campo. En este momento vamos a proceder con la prueba de campo, para lo cual vamos a hacer uso del relativo de Scott, o también conocido como diosonato de cobalto. Como pueden observar, pintado azul, lo que nos indica que es positivo para cocaína. Eso nos ha permitido de ver la realidad, porque en nuestro país a veces la gente piensa que la cocaína es un producto natural, bio, para decirlo así, pero hemos visto con los propios ojos que no es así. Dos personas han sido aprendidas en estos operativos, pueden observar, es una persona de sexo femenino, quien está siendo ya trasladada a Zaselas con los personales, justamente con los efectivos. Estamos hablando de dos ciudadanos, moráneos, extranjeros, a nuestro territorio, que han sido ya aprendidos al interior de un laboratorio de cristalización de clorhidrato de cocaína. Estas serían las dos personas que fungirían como seguridad en el último laboratorio que le hemos presentado y estaban en posesión de armas de fuego calibre 16, estamos hablando de dos escopetas. Pero no van a creer qué es lo que encontraron efectivos de Humopar. Vean muy bien las siguientes imágenes mientras se realizaban estos operativos en la central 2 de junio en el municipio de Chimoré, provincia Chapare. Ahí lo que usted está viendo es una avioneta, una avioneta que estaba enterrada bajo la tierra. Ocurrió el 21 de febrero cuando efectivos policiales detectaron una pista clandestina en medio de la espasada vegetación. Se realizó el rastrillaje en la zona, logrando evidenciar tierra removida. Se procedió a excavar y se hallaron estos restos de la avioneta. La nave fue enterrada luego de haber caído sobre la pista. A unos 100 metros del siniestro fue encontrada. Se presume que la nave era utilizada para el transporte de sustancias controladas. La misma no tenía placa, no tenía ni motor, ni señal, ni señal alguna para poder identificar su procedencia. La avioneta finalmente fue destruida por efectivos de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico. El ministro público continúa con la investigación. Seguimos hablando del trabajo de narcóticos, pero esta vez de operativos realizados en la ciudad. Los narcotraficantes intentan transportar la droga en buses. Un total de sustancias secuestradas de 13,690 gramos de clorhidrato de cocaína. Base de cocaína, un total de 9,335 gramos de cocaína. Cocaína Tusi, 6 gramos, haciendo un total de 23,031 gramos de cocaína. Se han evitado 69,093 dosis que podrían estar circulando. Y en el caso de la marihuana, son 621 gramos de marihuana en total. Lo que suman un total de 1,242 dosis que hemos evitado que estén circulando en nuestro departamento. En el caso de los hongos, tenemos 9 gramos de hongos aparentemente alucinógenos que van a ser corroborados por personal de laboratorio con un dictamen pericial que nos identifique de qué sustancia se trata puntualmente. Tenemos 6 personas aprendidas, puestas a disposición de la autoridad competente. Se tratan 5 varones, una dama y de los cuales son 2 de nacionalidad peruana y 4 de nacionalidad boliviana. Con una afectación económica total al narcotráfico. En los operativos realizados de 51,022 dólares americanos. Muy bien, y tenemos información actualizada sobre el caso del adolescente de 14 años que fue asaltado de manera violenta por motoladrones. Se confirman que estos motoladrones serían funcionarios de obras públicas de la alcaldía. Está con nosotros, vía suma, el licenciado Juan José Ayaviri, que es secretario de comunicación de la alcaldía. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto saludarlos. Muy bien, queremos saber qué es lo que va a pasar. ¿Está confirmado que ambos trabajan o son parte de la alcaldía, que son funcionarios? Sí, evidentemente. Ayer, cuando se ha dado el hecho y se les ha tomado las declaraciones, se ha evidenciado que estas dos personas trabajaban para la alcaldía de Pichao Amba en obras públicas, eran operarios, técnicos operarios, tenían una relación contractual como trabajadores eventuales y el día de hoy se ha hecho su desvinculación, se ha roto esta relación laboral, por lo tanto ya no son funcionarios de la alcaldía de Pichao Amba. Muy bien, licenciado. ¿Y en sus cárdex de estos funcionarios no habían antecedentes policiales? ¿Quizás no es un requisito para ingresar a trabajar a la alcaldía? Sí, lo es. No solamente pedimos esos documentos, pedimos muchos otros más, ¿no? Antecedentes penales, antecedentes de violencia, antecedentes de tránsito, PCV, etcétera, etcétera. Seguramente han empezado a delinquir porque hacemos un control estricto, ¿no? Seguramente recién es el que han empezado con esta actividad. Aunque uno de ellos ya viene desde el 2016, aunque los documentos siempre se piden a principios de cada año porque como son trabajadores eventuales, los contratos se los hacen al inicio de cada gestión. Entonces, estos funcionarios, lamentablemente, exfuncionarios, mejor dicho, han traicionado la confianza de las instituciones, por eso que también nosotros estamos constituyendo en parte el día de mañana que va a ser su audiencia de deberías cautelares y vamos a pedir la máxima sanción. Estas dos personas que tenían un trabajo estable con todos los beneficios sociales y aún así han hecho daño a la sociedad y han dañado la imagen de la institución. Así como usted dice, exfuncionarios, ¿ellos fueron destituidos tras este caso o quizás fueron destituidos anteriormente? No, fueron destituidos el día de hoy aplicando el reglamento interno de personal que en este momento está vigente y por supuesto por este hecho que ha sido de conocimiento público no podemos permitir que este tipo de elementos sigan trabajando en la alcaldía. Así es, licenciado. Y este hecho, bueno, a futuro yo creo que van a tener quizás un poco más de cuidado en el tema de contrataciones porque aparte de haber sido un robo, ha sido un robo violento, ha sido arrastrado un joven 90 metros, ¿no? Así es, estamos muy indignados con la actitud de estas dos personas. Vamos a redoblar los mecanismos de control, por supuesto, vamos a escribir muchos más documentos y muchas más garantías para la gente que se incorpora al trabajo. Muy bien. Y para lo que voy a decir, han traicionado nuestra confianza, tenían trabajos estables con todos los beneficios sociales y este tipo de cosas no se puede dar, vamos a hacer un caxativo en la aplicación del año, ¿no? Y vamos a pedir la máxima sanción para ello. Así es, realmente un hecho que consterna a todo el departamento, sobre todo cuando se trata de funcionarios que trabajan prácticamente en la alcaldía. Muchas gracias, licenciado, por atendernos y, bueno, darnos estas respuestas. Le agradezco muchísimo a ustedes. Muy buenas noches. Buenas noches. Y Bolivia postulará al arte textil de la cultura jalca. Bolivision visitó la comunidad de Potolos para conocer más de cerca los tejidos de las mujeres jascas. Cada textil que hace bien es un, es una obra de arte único. Comenzar es difícil después, cuando ya sabes. Vamos a poder dar a conocer al mundo la magnitud y la belleza. Y Bolivision ha llegado hasta la comunidad de Potolos, distante a unos 58 kilómetros de la ciudad de Sucre. Estamos en el Distrito 8. En este lugar se vive la cultura jalca. Es justamente el arte textil que será postulado ante la UNESCO para ser declarado como Patrimonio de la Humanidad. Un tejido, este tipo es saquita. Tardamos un mes y medio, pero desde la preparativa, desde la lana de oveja, no más, unos tres meses. Lo que le caracteriza es la combinación de dos colores, ¿no? El negro y el rojo. Pero este tipo de tejido es lo que ella se imagina. Los diseños vienen, los coros vienen de la cabeza. Hay que pensar cómo es, por ejemplo, un gato dibujamos. Hay que comenzar de cola, de patas. Son seres de inframundo, de la tierra y del cielo. Ellos van imaginándose todas esas figuras para plasmarlo en el tejido. Nosotros hacemos conchos, guillas y chumpis. Ahora hacemos ya para celular, las portacelulares, monederos, para coca, para cuaderno, manillas. Hay que ver y comprender que ellas no solamente se dedican en el tejido en sus casas. Tienen que estar lidiando con la cocina. Yo me hago siempre así para los carnavales, para todos los santos. Una vez concluida la carpeta, la vamos a presentar al ministerio. Son ellos quienes, nuestra ministra junto a nuestro alcalde, la van a presentar a la casillería para que ellos a través del gobierno central ya puedan presentarlo a la UNESCO en París. De consolidarse esta candidatura ante la UNESCO, el arte textil de la cultura jalca se dará a conocer en todo el mundo. De esa manera, también se trabajará en la preservación de todo esto y además de ser el orgullo de nuestro país. Y nos vamos hasta Santa Cruz. Una pérdida que duele. Así es. Para quienes conocieron al doctor Baca Díez, le dieron el último adiós. 14 horas con 20 minutos. El cuerpo de Erland Baca Díez continúa en casa de gobierno. A las afueras existen varias personas quienes están a la espera de que el mismo sea trasladado hasta la catedral municipal donde se le dará la misa en cuerpo presente. Erland Baca Díez ingresa a la Basílica Menor de San Lorenzo recibido por aplausos de distintas personas que se dieron cita hasta este lugar. Nuestro hermano Erland cumplió su misión en este mundo. Le damos la gracia al doctor por todo lo que ha hecho tantas personas, tanta vida que la ha salvado, a tantas personas que ha ayudado. Gracias por el compromiso que dará para orar. Banderas cruceñas, banderas del Patujú, recibieron el cuerpo del doctor Erland Baca Díez, médico que impulsó el primer trasplante de riñones en el país. Además de una banda del colegio que también quiso acompañar en este homenaje al hijo ilustre de Santa Cruz. Estamos muy tristes y acompañando a la despedida final al doctor Erland Baca Díez. Estamos perdiendo al mejor hijo de Santa Cruz. Un hombre amante de su pueblo, de su región. Santa Cruz está huérfana. La verdad que es una pérdida irreemplazable. Una parada obligatoria. El Instituto del Riñón, lugar donde ayudó a varias personas que lo necesitaban. Él siempre ha sido un gran médico, una excelente persona, un maestro para todos nosotros. El Instituto del Riñón nos sentimos muy tristes y se siente un vacío muy grande. El doctor Erland Baca Díez ayudó a muchísima gente sin mirar a quién él les ayudaba, les daba su medicamento, les ayudaba mucho. ¡Gloria al doctor Erland Baca Díez! El comité cívico decidió acogerlo por última vez. El cuerpo del doctor Erland Baca Díez llegó hasta la institución cívica. Es lamentable realmente. Santa Cruz logra la muerte de uno de sus hijos más ilustres. Realmente una pérdida lamentable. Es un gran dolor para Santa Cruz, nos va a hacer falta su ímpetu, su fuerza, su convencimiento de luchar por esas tierras. Bueno, y tenemos que hablar de noticias más gratas, porque tiene que conocer a un héroe al volante. Este es un chofer que ha logrado evitar que ocurra un robo en viacha. ¿Qué le parece? Claro que sí. A mí me parece muy bien que los vecinos, que la gente reaccione ante situaciones así. Exacto, y sobre todo los choferes que se preocupen también por los pasajeros, que les aconsejen y que les digan que ese sector es peligroso. Vamos a conocer a este héroe al volante, ¿le parece? A ver, veamos. Adelante, por favor. En las cejas sí veo bastante esa parte del robo. Yo he visto ahorita ocho personas que andan en las cejas, sí, robando celulares. ¿Ya los identificas? Sí, ya los reconozco muy bien. La inseguridad crece todos los días, sobre todo en estas movilidades. La punta de lanza posiblemente sean estas ventanas abiertas, donde los antisociales aprovechan para sustraer celulares y pertenencias. Pero hoy conoceremos la historia de un héroe al volante, de un chofer que se preocupa por sus pasajeros. ¿Estás grabado hoy? ¿Estás grabado? Justo veo preparados tres, cuatro personas ahí, vigilando a la gente. Veo, y ellos ya son conocidos, esa gente, y ya sé quiénes son, ellos ya sé que van a robar, y no hay duda de no sacar el celular. Ya también he dicho, te vas a robar, he dicho. Y voy con la cámara encendida, le grabo, acelero el minibus y le tranco, para que no le jale también el celular. ¿Él ya abrió la puerta, no? Sí, ya ha abierto la puerta, exacto. ¿Ya quería robar? Ya quería robar. Listo, me ha golpeado la ventana de aquí atrás, y me la ha doblado aquí el retrovisor, y me la ha roto así, si se podía decir. Y ha vuelto, con un desarmador en la mano, y de atrás se me quería apuñalar. También sería bueno recomendar a la gente, a la población, que cuando estamos así en tráfico, que no manejemos el celular, así también por contestar una llamada puedo contestar, pero no es recomendable usar así en trancaderas. ¿Cuidas a tus pasajeros, y esos pocos lo hacen? Sí, eso yo también me estoy dando cuenta. Eso sí, también los pasajeros tienen que valorar también a los coches, a los autos. ¿Sigue haciendo esa buena labor? Sí, ojalá que atrapen a esos antisociales que andan por la ceja. ¿Sabes cuál es tu mejor regalo? Que Dios te bendiga. Muchas gracias. Que te dé más trabajo. Sí. ¿Qué? Muchas gracias. Qué bonito, qué hermoso, Lu, realmente. Ver seres humanos, personas que se preocupan por el prójimo. Así es, usted se está viendo igual ante una situación así. Es muy importante ayudar, reaccionar. No le digo que se meta, porque como usted estaba viendo en imágenes, los delincuentes siempre cuentan con algún arma blanco o algún objeto para poder defenderse de cierta manera. Una situación muy complicada, pero realmente una muy buena reacción de este conductor, el minibus, cuántas veces, cuántas personas han asaltado dentro de un minibus. Sí, es verdad. Y hay incluso choferes que son cómplices de estos antisociales. Muy linda reacción la de este conductor, realmente un héroe. Nosotros, Luz, también tenemos que cambiar de tema, pero nos tenemos que mantener en la ciudad de La Paz, porque en esta ocasión tenemos que hablar de los Kumakatari. ¿Te has subido alguna vez al bus Kumakatari? Sí, me he subido al Kumakatari. ¿Qué le parece? Me parece muy lindo, que aparte hay mucho orden. Sí. Te enseña mucha educación vial, por así decirlo, educación de quién se sienta, quién va. No, me gusta. Exacto. Realmente las personas también han destacado el espacio que estos buses tienen y la higiene. Sin embargo, hay un video que se ha viralizado porque precisamente tienen una cuenta oficial de TikTok las personas que manejan el bus de los Kumakatari. Y esta imagen que está viendo usted en imágenes porque estos días han habido lluvias en todo el país, pero sobre todo en la ciudad de La Paz, y ellos hacen referencia a que el bus es un refugio para todas las personas. Porque usted sabe que cuando llueven los taxis están ocupados, los minibuses, los transportes públicos. Este también es un transporte público, pero al tener mayor capacidad puede albergar a más personas. Bueno, y es una forma, ¿no?, de que también la gente que mire tremenda lluvia, quizás alguno que sale sin paraguas, bueno, ya se resguarda dentro del Puma, aparte que seguro, tranquilo. Exacto. Y esperamos que dentro de poquito también se sumen más buses a la ciudad de La Paz y que se puedan extender por toda Bolivia. Bueno, inmediatamente nos vamos hasta Santa Cruz, porque hay una particular protesta. Carlos Ligerón, te escuchamos. ¿Qué es lo que está pasando? Adelante. De esta manera los vecinos de la zona de la Villa Primero de Mayo están recorriendo toda la avenida Che Guevara, exigiendo a las autoridades el cierre de los venocinios, ya que esto genera mucha inseguridad en la zona. Mío, buenas noches. ¿Están marchando por el tema de seguridad en la zona? Sí, estamos marchando todos los vecinos del barrio Cañada Tres Laguna y del barrio Zuruco Barba. La verdad es que nuestras autoridades competentes, como es la su alcaldesa, no nos dan respuesta a nuestras solicitudes, que queremos que cierren estos puteros. Esta ya no es la avenida Che Guevara, esta es la avenida de los puteros, ya que aquí ya han sido asaltados todos nuestros vecinos, todas las noches. Estos puteros funcionan 24-7, los siete días de la semana funcionan. Entonces, queremos a toda la autoridad, pedimos que vengan y clausura y cierren definitivamente todos estos puteros. Las molestias justamente de los vecinos quienes en estos momentos están marchando, haciendo este recorrido de lo que es la avenida Che Guevara, exigiendo a las autoridades competentes que tomen cartas en el asunto, ya que ellos indican que son en muchas ocasiones víctimas de robo, víctimas de asaltos. Cuando ellos están llegando a su domicilio, vamos a hablar con otra vecina. Señora, buenas noches, son víctimas ustedes muchas veces. Son víctimas de los asaltos, de la delincuencia, estamos cansados ya. Mi hija ha sufrido asalto, mis dos hijas, basta de seguridad, queremos que se vayan los socorros, no lo queremos ver aquí, nuestra Che Guevara está en peligro, por favor, ayúdennos, pedimos auxilio, auxilio, por favor, socorro, basta delincuencia, basta. Es la preocupación por parte de los vecinos, tomando en cuenta de que también ya han iniciado las clases y los niños, los jóvenes, adolescentes, pasan por estos lugares y podrían ser víctimas de la delincuencia. ¡Cállate! 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 Vemos en imágenes protesta por parte de los vecinos, que bueno, en esta zona aseguran que es una zona insegura. Vamos a estar pendientes de lo que vaya a suceder más adelante. Nosotros seguimos con más y vamos a cambiar completamente de información. Y el día de hoy se firmó un importante convenio entre el Banco Unión y el Banco Financiero y Comercial de China. Esto con el fin de promover el comercio directo entre Bolivia y China y todo que sea en yuanes. Hoy nos sentimos muy contentos de anunciar la relación de corresponsalía bancaria con el Banco de Industria y Comercio de China, ICBC. Una alianza estratégica que permitirá la optimización de la operativa y medios de pago bancarios para todas y todos los bolivianos. Es así que el banco más grande de la República Popular de China, además considerado el mayor banco del mundo, se une al banco más grande de Bolivia con el objetivo de promover el comercio directo entre ambos países y mejorar las condiciones comerciales. Tengo plena confianza de que esta cooperación intrepancaria sirva como una oportunidad para las empresas de ambos países de usar RemiBi en sus operaciones de eliminación para cooperación de comercio e inversión, haciendo que RemiBi pase a ser un propulsor de desarrollo de alta calidad de colaboración práctica económica y comercial en China y Bolivia. Consolidamos las relaciones comerciales, las relaciones económicas que pueden abrir ya un nuevo escenario de relaciones y perspectivas de generar un mayor volumen de negocios con la moneda del yuan. Bueno, también queremos recordarles que pueden buscar toda la información, incluso más información de todas nuestras ediciones, nuestras emisiones en nuestra plataforma digital www.redbolivision.tv.bo. Ahí va a poder encontrar toda la información nacional e internacional de economía, política y seguridad. Pero también síganos en todas nuestras redes sociales, que ahí vamos a estar también compartiendo todo para que usted sea la persona más informada. Estamos llegando al final del programa, pero como siempre, Luz, nosotros nos vamos con un video viral del día. A ver, ¿qué nos tiene para vivir? Bueno, queremos sacarles una sonrisa porque esta vez se trata el video de un pequeñito que no puede pronunciar la palabra cocodrilo. Cuando somos pequeñitos se nos hace difícil muchas veces. Se nos complica. Sí, entonces este pequeño ha causado ternura en redes sociales, sobre todo en la plataforma de TikTok. Escuchemos con la peculiaridad con la que él dice cocodrilo. Di cocodrilo. Cocodrilo. No cocodrilo. Di cocodrilo. 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 No cocodrilo. No cocodrilo. Cocodrilo. Ay, qué lindo. Por ejemplo, Luz, ¿qué palabra se le dificultaba cuando era chiquita? A ver, quizás cuando era pequeñita, no sé. ¿Ha visto quizás el video de chocolate? Igualito. Cocholate. Ajá, chocolate. Igualito. ¿Usted? No, decía zanahoria y almohada, en vez de almohada, zanahoria. Pero alguna palabra así difícil, creo que no, mi hermana, no podía pronunciar mi nombre. En vez de decirme Fabiana, me decía Javana. Ajá, mirá vos. Sí. Bueno, los pequeñitos, ahora que, sobre todo los niños de hoy en día, Dios mío, que están creciendo de una manera increíble, quizás también porque tienen acceso también muchos al celular, ¿no? Entonces, ya buscan estas palabras, estos términos más complicados y, bueno, uno también tenía el celular, aprovecha de grabarlos, ¿no? Exacto, sí, completamente. Y además que causan mucha ternura, sobre todo. Estos son los videos con los que nosotros queremos despedirnos siempre, todos los días, como de costumbre, para sacarle una sonrisa y que se quede con lo bueno. Que se quede con lo bueno después de toda la coyuntura, que muchas veces le presentamos información negativa porque es lo que acontece, lo que pasa en el día a día. Así es. Fabiana, siempre alegrándonos con tus videos virales, realmente siempre nos presentas contenido muy bonito, muy divertido. Que tenga un buen fin de semana. Nos vemos el día lunes, que tenga buen descanso, buenas noches. ¡Gracias!